Cosas mayores harán, ustedes piensan que Él manipuló, Él lo declaró, ¿por qué? Porque Él fue relevante para contigo, Él fue diligente, vino a su rescate en su tiempo, te mostró interés, con un amor que no tiene expresión, de tal manera te amó, que murió por vos, lo hizo en forma, como la ley lo demanda, en la cruz del Calvario, llevando tu maldición, porque maldito aquel que es colgado en un madero y llevando en su cuerpo sin manchas, sin pecado, sin mentira, Él te liberó de todo aquello para que no seas atrapado en la mentira, en la vanidad, en la codicia de este mundo, Él fue relevante para contigo, Él es tu Señor que te ordena y te dice, levántate y resplandece.